¿Qué es la candidatura del Partido Popular a las Cortes Generales? Hoy aquí, la candidatura del Partido Popular a las Cortes Generales en el viso del Marqués. Un pueblo con un gran pasado, con un gran patrimonio. Un patrimonio que entre todos tenemos que ser capaces de poner en valor. Sin duda alguna lo que será una potencialidad para este municipio y para toda una comarca que necesita de los estímulos, del impulso y del apoyo de nuestras administraciones. Y sin duda alguna será con Pablo Casado como presidente de todos los españoles cuando el viso del Marqués y toda la comarca tendrán ese impulso y ese desarrollo.